La carita La carita divina Es un chico que el pueblo se vendió una corona vestida quedó quedó una corona vestida Madones de la natura Poderse no a llorar Paso de fe a la luna Poderse no a llorar El niño de la luna En una luna morirá El niño de la luna En una luna morirá Lidia tiene la fuente en el corazón Es su carita divina Es su carita divina Yo he ido viviendo En la fe se vendió Una luna morirá Quiero, quiero Una luna morirá María, la comina María, la comina Y cúbrelo con tu mano María, vaya conmigo Y cúbrelo con tu mano Pa' que no vea a su hijo La tarde del viernes santo Pa' que no vea a su hijo La tarde del viernes santo Mi hija tiene la fuente en el corazón Es su carita divina Es su carita divina Que yo he ido viviendo Que yo he ido viviendo En la fe se vendió Una luna morirá Una luna morirá Una luna morirá Y cúbrelo con tu mano Ponerse el sol a cantar La noche de noche abuelas Ponerse el sol a cantar Que esa carita morena Sonríe por no llorar Y esa carita morena Sonríe por no llorar Y mi hija tiene la fuente del corazón Es su carita divina Es su carita divina Y yo he ido viviendo Y yo estoy viviendo En la fe se vendió Una luna morirá Una luna morirá Una luna morirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!